Música Junto con el equipo formador de Crear de la Pena diseñé un dispositivo que se llama Dialab Dialab es una jornada que busca despertar emociones y despertar conocimientos a partir de una experiencia lúdica Música A partir del cuerpo habilitamos la emoción Alguna emoción transcurre Esa emoción muchas veces lleva a que los chicos se hagan alguna pregunta Pienso lo que hago, si está bien Y bueno, me busco a conocerme a mí mismo más de lo que yo creo que me conozco No es que vienen y de repente tienen que hablar de cosas que no tienen ganas Simplemente esto se va abriendo Pero el que tiene ganas va a encontrar herramientas para poder resolver Y sanar un poco esas heridas que trae Que uno pueda recolectar esa experiencia Que la persona que la atraviesa se la lleve Que no sea nada más una experiencia que atravesó Sino que también pueda aprender de eso Y que le quede para el resto de su vida Nuestra manera de trabajar los aprendizajes Es una manera de entender el diálogo y el vínculo humano de nuevo Estamos súper acostumbrados a que hay que estar sentado y trabajando Y acá todo lo contrario Yo creo que hay que cambiar la forma radical El proceso de enseñanza-aprendizaje Nosotros logramos en tres horas en un dialab salir del dolor y llegar al disfrute Con las mismas herramientas que la vida nos pone enfrente Que es incertidumbre y tensión Eso permite que esa pregunta llegue a transformar trayectorias de vida Que es incertidumbre y tensión Y ya.... ¡Powerhouse! ¡Suscríbete al canal! ¡Wracias!